En aquel tiempo Jesús, de camino hacia Jerusalén, recorría ciudades y aldeas enseñando. Uno le preguntó, Señor, ¿serán pocos los que se salven? Jesús les dijo, esforzaos en entrar por la puerta estrecha. Os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, os quedaréis fuera y llamaréis a la puerta diciendo, Señor, ábrenos, y él os replicará, no sé quiénes sois. Entonces comenzaréis a decir, hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él os replicará, no sé quiénes sois. Alejaos de mí, malvados. Entonces será el llanto y el rechinarte dientes cuando veáis a Abraham y Saat y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros os veáis echados fuera. Y vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Mirad, hay últimos que serán primeros, y primeros que serán últimos. Es un evangelio que es difícil entender, pero lo voy a poner muy fácil. Es el evangelio este de Lucas, el evangelio de la coherencia con la fe y con la vida. Con la vida y con la fe. El pueblo judío pensaba que eso simplemente por ser judíos, circuncidados, tener un solo Dios, todos los países eran paganos, ellos solitos eran los que tenían a Yahvé, todos se iban a salvar y todos iban a estar en la gloria de Dios. Y el Señor le dice, no a esa pregunta concretamente le contesta, sino que le dice, no os relajéis, escuchadme, no os quedéis dormidos, pensando que todo es válido. Para entrar en el reino de Dios es muy simple poner en práctica las enseñanzas de Jesús y seguirlas. Fijaros qué fácil, y son cosas sencillas, no son complicadas. Y en el fondo este evangelio de Lucas, la pregunta también que no hace pensar, es decir, ¿por qué se tiran siempre a hacerle preguntas más bien catastróficas? Por eso el Señor en el contexto de este evangelio, él dice, no es el número lo que cuenta de lo que se van a salvar, sino esa vida coherente, tanto en práctica como en fe. Este es el evangelio de la coherencia de vida y de una fe profunda en nuestro corazón.